Hola, soy Victoria Caletti. Aquí vamos a ver el proceso de germinación de los frijoles. Aquí, de preferencia, tienen que ser frijoles, o sea, de los que tengan. No importa de qué frijol sean, van a germinar. Y hay algunos frijoles que no terminan. Bueno, vamos a empezar. Pero antes de eso, debemos saber los ingredientes. Primero, lo primero. Unos frijoles. Fijoles normales. Ninguna parte. Y de estos, un frasquito. O, un frasco, así, de vidrio. Aquí, un algodón. Y aquí, agua. Bueno, metemos, ponemos así el algodón, así. Y aquí, así, así. Metemos este, el algodón. De preferencia, ayúdense con un lápiz. Si no tienen, si tienen una pluma, pues con una pluma, pero que sea de este lado. Si tienen, si tienen lápiz, pues de este lado. Ya comienzo. Y vamos a meter los frijoles, así. Que sean esparcidos, no tienen que estar muy juntos, porque si no, no van a, se van así amontonados. Ay, se me olvidaron estas. Ahora le vamos a poner un poquito, un poquito de agua. Y ya ven. Nada más que se moje el algodón. Y ya. Ya que se moje, es lo único. No que queden, sí, flotando los frijolitos. Nada más así. Así. Ya, con esa agua es suficiente. Bueno, ahora le vamos a empujar con el lápiz a los frijolitos, porque no quedaron muy hondos. Muy hondos. El vasito. El frasco. Tienen que quedar así. Por lo menos, en los de... Muy hondos, en lo que están, el algodón y el agua. Y ya. Como ya tenemos nuestros frijolitos aquí, pues ahora vamos a comenzar a ponerlos en un sitio. Donde sepan que no los van a patear. De preferencia en un lugar oscuro. Y nos vamos a ver la próxima vez, cuando ya esté germinando. Adiós. 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 Adiós.